En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, dentro de las declaraciones o de las tantas declaraciones que dio la senadora Farideh Raful ayer, o pasado estos días también, en medios de comunicación después de la aprobación y promulgación de la ley de reordenamiento territorial, pues está el tema de las escuelas. Ella señalaba que el 70% de los colegios y escuelas no obtuvieron permiso de suelo para poder ser instalados. Algo muy delicado, pero también algo que autoridades anteriores del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Educación, de los ayuntamientos venían resaltando el tema de que las escuelas y los colegios no tenían permiso de suelo para poder instalarse en ciertos puntos. Y sin embargo, las encontrábamos allí y durante muchos años estaban instalados y habían sido construidos. Para tener un permiso de suelo es un proceso, o sea, no es solamente una institución que te da ese visto bueno. Tienes que pasar por el ayuntamiento, dependiendo de qué tipo de negocio sea. Tiene que pasar por el Ministerio de Industria y Comercio, tiene que pasar por otros estamentos gubernamentales. Sin embargo, no hemos visto esa cohesión de trabajo entre los mismos durante muchos años. Y esto es lo que ha llevado consigo a que tengamos un 70% de colegios y escuelas sin permiso operando. Hace más o menos dos años, recuerdo que las mismas autoridades, antes de este nuevo gobierno de Industria y Comercio, decían, pero nosotros no le dimos cierto permiso a estos negocios. Y sin embargo, íbamos a donde al ayuntamiento correspondiente y nos decían, bueno, esa escuela o ese colegio no pasó por aquí. Aquí no se lleva ningún registro de su existencia. Y sin embargo, tenía una escuela, digamos, 10, 20 años en cierto lugar. Hemos encontrado escuelas y colegios a menos de 60 o 70 metros de una estación de combustible. Cuando existe una ley que determina que son 700 metros de distancia. Y lamentablemente, aunque hemos señalado en muchas ocasiones y que se han dado casos de que las estaciones de combustible de GLP, por ejemplo, que están en ciertos puntos al lado de escuela, pues sí llegaron después. Pero muchas de estas tienen muchísimos más años que las mismas escuelas que están al lado de las estaciones de combustible. Y eso es algo que se ha denunciado en muchas ocasiones y no se le ha prestado atención. Muchos han dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las escuelas, con los colegios? Lo vamos a destruir, lo vamos a mover. Pues lamentablemente llegaron ahí en algún momento y hubo una construcción. Recuerdo que hicimos un levantamiento en el año 2019 con una investigación dada a finales del mismo, donde encontramos escuelas como, por ejemplo, Emma Balaguer en Las Palmas Herrera, que se trasladó a esa zona en el 99. Sin embargo, estaba a 32 metros una estación de combustible, a 32 metros una estación de combustible. Solamente una pared lo dividía. Cuando esa estación de combustible estaba desde el 1985, es decir, que casi 15 años de diferencia tenía la estación de combustible en esa zona, con un permiso y una instalación ya adecuada. Y sin embargo, la escuela llega después y señala de que debe de estar ahí. Primero, lamentablemente, está el tema de los permisos, de las adecuaciones que se tienen que hacer, que si un negocio está bien preparado y presenta, no debería de moverse porque llegue una escuela sin una permisología correspondiente. Y siempre ha habido esa disyuntiva entre la misma educación y el mismo Ministerio de Industria y Comencio, los mismos ayuntamientos. Y ahora estamos hablando de que los ayuntamientos van a tener cierta potestad, debido a las responsabilidades que le va a acarrear la ley, la modificación de la ley, el nuevo proyecto de ley, pues lamentablemente hay señalamientos, pero uno se queda pensando, pero los ayuntamientos siempre fueron vulnerados, siempre fueron dejados de lado, no tenían conocimiento del deterioro de los asentamientos que se estaban realizando. Por ejemplo, en el Distrito Nacional tú encuentras un semillero en el medio del Distrito Nacional que ni siquiera se sabe cómo se llegaron a construir todas esas viviendas allí, en las orillas del río, vemos lo que está pasando en la sursa, que ni siquiera tiene un desahogo de las aguas negras, lamentablemente no hay una diferencia entre aguas blancas y aguas negras, todo está mezclado y la gente no tiene una calidad de vida correspondiente, y eso debido a que no se buscaron los permisos necesarios, los ayuntamientos no pudieron hacer el trabajo necesario en la zona, y aunque sí se han dado casos, por ejemplo, de grandes torres que se construyen en ciertos espacios y vemos un permiso del ayuntamiento, pero no vemos un permiso de otra institución, tiene que haber un trabajo de cohesión real y que realmente todas las instituciones tengan que intervenir y allí trabajar de manera adecuada para que esas cosas no existan, para que no tengamos que ver una escuela al lado de una estación de combustible, para que no tengamos que ver una gran torre que ni siquiera tiene salida de aguas negras, o que no tengamos que ver una gran cantidad de personas viviendo a orillas de un río, y eso es algo que lamentablemente hemos visto por años, y no hay manera de controlarlo, 20, 30 años viviendo la misma situación, escuelas, colegios vienen y van a hacer lo que quieran, el Ministerio de Educación siempre hizo lo que quiso, los ayuntamientos no sabían qué estaba pasando, y el Ministerio de Industria y Comercio también vimos muchísimas denuncias que instalaban un montón de estaciones de combustible que no se sabía ni de quiénes eran, es un trabajo en conjunto, esperemos que esta nueva promulgación de ley pues realmente lleve consigo lo que se debe de hacer de manera adecuada, porque siempre seguiremos viendo las mismas situaciones si no trabajamos unidos, y es lo que se ha visto durante muchísimos años, y por eso vemos que ya el 70% de las escuelas y colegios ni siquiera tuvo permiso de suelo para estar ahí, y no sabemos ni cómo ni siquiera lo vamos a mover. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo